Equipo, nuevo video de youtube, hoy tenemos unas ranked contra el top 1 del mundo, Monkeymoon, bueno para mi uno de los mejores jugadores del mundo, o el mejor, iba a decir campeón de Europa pero no, perdió la final, de hecho su compañero es Fairy Big que es el campeón de Europa, y también otra ranked que también ha quedado muy guapa, el próximo video después de este va a ser el de anulaciones de Beto con Sergio, con Adnan, que creo que os va a gustar mucho, aún así os voy a decir que este también os va a encantar, así que disfrutad del video, soltad un buen like, y yo creo que este contenido me gusta mucho, así que disfrutadlo, ya chavales Ahí va tú, venga, pero esto que es, vas tú eh, hostias, yo gané a Monkeymoon eh, le quite 16 puntos, pues vamos a quitárselo de nuevo va, joder es que está 2460 o algo así, si ganamos esto ya tiene video para youtube eh Hola a todos chavales, la verdad es que tengo que bajar la música eh, porque madre mía, me estoy quedando un poco sordo Ganando al campeón de Europa y al top 1 de 2s, espectacular Hostias, pues se la ha comido eh, yey La dejo, la dejo, la dejo No llego, no llego, no llego, no llego No llego, no llego No llego No llego No llego Te voy a pepaco Chupnadito de 2s, cabenigre Otra Ah, no No llego Yo tengo una colleja De hecho, tranquillito, titán, querés top 1 pero 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 que si pierdes te lleva el poquito de 3s Fuera de 3s, fuera de 3s Mira, mira esto, toma top 1 Toma top 1 Espectacular Voy a dejar la replay y me tiene que dar tiempo a bajar la música ¿Sabes? Tiempo, joder Vale, voy Me cago en dios, la he quitado, no puedo poner la más baja A ver, a ver la sección, no me he quitado hasta el chat De los nervios, ¿no? De los nervios, sí La tensión La tensión de no, de poder ir al saque Hostia, al feyripeco, tú Buah, pues me la gano, eh No me ha bajado que entrar, vale Estoy medido Bueno, pues hasta luego, se me ha ido Ve tú No, 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 no Ay, casi voy a toco otra vez He hecho pa' aquí Bueno, buena suerte Otra vez de 2x1 contra feyripec No, no, 2x1, creo que no me has visto bien Venga, te has parado tú A chuparla Sabía que tenía que entrarle, tío No sé por qué, pero Sabía que tenía que entrar, digo Si entro, me la paro Está de España Es broma Mira por gusto Bueno, 2x1, 2x1 otra vez Maminón Sabes que te engancho Ah, pero no te he enganchado, eh Era broma Uy, buah Adiós, menos mal Te estoy pegando unos pedazos ventas En HD Sí, sí, sí Me estás dejando en tanga de hilillo, eh Me estás dejando, cabrón Tranquilo, que está España aquí No te guste Creo que no llego Sí, pues me dejaste otra vez No, no, no estoy Estoy, me quedo con 0 No es broma, ve tú Ve tú, ve tú Estoy contigo, eh No te te preocupes No te hagas miedo Me ha hecho fake Boost, por favor Ahí está Ah, me han pegado Llego, llego Vale, me he cagado Espérate, quita Que tengo prisa Va a fake Estoy contigo, eh Si te la come estoy Te dejo el boost inclusive, eh Pero soy el mejor jugador del mundo ¿Cómo es que si te la comes? ¿De qué vas? Vale Yo ahora tengo 0 Te doy en cuenta Aquí estamos Vale, ya estoy full Vale, hay tiempo, hay tiempo Voy, voy, voy Voy, voy, ok Ay, me han empujado Dime que la metes Ahí está Sí Pero me da tiempo de la música Esto, esto, esto Hostia, me veo sordo Tío, es que está muy alta de por sí Nada, no pongo música Da igual Es que se pone, la pongo al mínimo Y está súper alta Vale, Ángel El boost que llevo es el estándar de color negro Uy, el mejor jugador del mundo Oye, voy, voy Mira, mira, mira esto, eh Dos mundos Tan fuerte que yo, eh Como se nota el jesús Tan fuerte, eh Como se nota el jesús Venga, monkey moon Espabila 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 Espérate 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 que... El dominos Venga, sí, me lo han canjeado La siguiente me tengo que poner el dominos Acabo de ver Ahora la pondré, bro Como... Bueno, por lo menos no te las tengo que poner en esta partida Sí, pero bueno, cuidado Sí, que no folla Es que me he ido por el boost de medio porque sí Porque soy tonto Porque tenía 50 de boost y he dicho Pues ya que estoy... Me gasto 50 Y cojo 100 200 de boost Yo tenía que haber entrado No hayas Ha sido malo El poder tenía que haber entrado yo Lo voy a matar Lo voy a matar Sí, sí, pero bueno Para tu puta casa Espectacular Venga, a dormir 16 puntitos Fresquísimos, va Espérate que queda un minuto Y monkey moon hace maravillas Voy yo No hace tanta maravilla Me voy para la derecha, eh No te hago todo Pues toma Venga, tú Venga, monkey moon Uno para uno sin camiseta, pichón Va Venga Venga Me ha matado un día tú también Me ha matado un día Me ha matado un día tú también Me ha matado un día tú también Me ha matado un día Que nos han hundido los dos Nos da una presión Esa es buena Buena Es que hagas demasiado Hablas demasiado Porque esto no... ¡La falla! La falla! ¡La falla! La falla! ¡Top uno! ¡Top uno, dice! ¡Top uno, dice! ¡Top uno, dice la devarta! No llego, no llego Yo me mataba No te hago usted Pues yo tampoco ¡JESUSCRITO TEMPEDAD DE NOSOTROS! Somos unos simples plebeyos, cuidado 27 segundos Somos unos pobres plebeyos Me estaba rascando, por eso he tardado en ir Yo me voy para atrás Me ha quedado Qué broma, buena suerte Aquí estoy, Mokemon Venga, de nada, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡16! ¡16 puntos! Yo me suelo meter antes, la verdad ¡Chao, Bicotriu! ¡Qué provecho, bro! Mira esto Con esto también soy freestyler No es lo mismo, la verdad No, no, la verdad es que no, eh La verdad es que quería hacer reset y se me ha ido No es lo mismo ¡Evo que te veo! Brother, ¿esto qué es? Que me ha levantado el coche ¿Has visto? No, ahora no ¿Te la paso con ti? No te he visto tú Mi coche te apaga el tuyo Te dejo farmear salvador, eh Ya no he llegado tú Pues bueno Estaba bien Quería hacerle el tiro relé ese Pero no me ha salido el bot de pronto Casi no estoy Oye, estoy intratable, eh Estoy... Intratable ¿No? Podríamos decir Intratable ¿Cómo abres eso? ¿Están me voy a hablar a tus amigos? Por mensaje de stream Es que me voy a cambiar a stream Pues... A... Shift tabulador ¿Sabes? Si sobra el Twitch Prime Vuel Tier 1 Y usáis en este canal Se agradece También mencionar Que he subido nuevo vídeo He subido nuevo vídeo Madre mía He subido nuevo vídeo Ahora coño No sé hablar En YouTube Date de amor Que me gustaría Que llegase a 100 likes al menos Que lleva a 62, creo Antes de que chapa stream Que chapa más o menos En media hora Poco menos Que tengo que comer La verdad Nada Comes en el coche Sí, claro Venga, tú Que no he llegado Ope No he llegado ¿Está como medio? No He llegado Pues buena suerte Uy, no he llegado Uy Pensaba que llegaba Te lo juro Por un momento He tenido la ilusión De llegar, eh Yo tengo Prime en Christian Respetable Es que comer E ir a por Sonia Yep Además que tengo Scrims a 6 Creo Así que También quiero tomar Un poco De descanso ¿Sabes? Pequito Espectacular No puedo meterla Esa Esa no era mi intención Pero bueno Llega Venga, tú A ver quién es más tanqueta Y me voy a post Que me entra Bueno, todo bien Rayos Espérate Un momento Que vuelva a venir Oye, ahora No me respetan aquí, tío Ay, que se me ha comido, tú Ay, cash, hijo Carencias, cash No tengo boost Puedo ir Puedo ir tampoco Ya, eh Puedo ir Tengo un poco de 20 No te voy a minar Pero A ver, tengo más tiempo Está pre-jampeado Está pre-jampeado A ver, un momento Ay, que no me ha hecho el salto ¿Lo has visto? What the fuck? Oh, que me ha hecho mis click Espera, no Me voy a matar Lompeo No, no me lo esperaba El bomb Nada, yo creo que he podido No he llegado al balón Y digo, bueno Pues me lo he quitado en medio Vale Me voy a matar Puedo saltar así Adiós, hasta luego Cuidado en el HD Eso es culpa mía Eso es culpa mía Qué comidote, tú Me faltan nutrientes, claramente Esa es mi excusa Por no tal excusa Joder, qué puta comida, tú Qué madre soy Va a petar Con lo bien que íbamos Ah, vale Ah La verdad es que me ha hecho un saltito curioso El caso Tengo tres de boost Es poco, pero es trabajo humilde Es que no me dan puntos ¿Me va a hacer una salgada? Eso, pene, por cierto No, ya me ha dado cuenta ¿Qué significa RLCS Contender? Pues que es Un contenedor Un contenedor de todas formas Sí, es que no me he acordado Ahora cómo se llama en español, tío Esperante, esperante Esperante, eso Es parecido a lo de Challenger, en verdad De las RLCS, parecido Eso pueden ser cositas, eh Me ha bloqueado, no sé ni cómo Puto dominos, tío Ay, no me ha bloqueado, tú Ahí está, que me va a cargo No me va a cargar No he llegado No he llegado Pues me ha ampeado el otro Gilipollas, sí Entra, leen Está liado Pero cómo no me he dado ¿Cómo me han matado? Y me lo ha bloqueado, bro Ah, ya no estoy, eh Estoy... Me dio, estoy ya Ampeado Está ahí, ¿no? Sí Voy ¿Tú ya? ¿Tú ya? ¿Tú a ti, derecha? Está ahí Voy a intentar Voy a pillar el bus ¿Tú ya, ahora? Me cagamos, la verdad Voy a evitar O no lo puedo evitar Qué bueno Está cero ese hombre Le he quitado el bote Vamos, guys Yo pensaba que me la iba a bloquear La verdad, pero bueno Se ha quedado un poco dormido Lo he hecho para indeta R, la verdad Porque me la ganaba de calle Ya, literal Bueno, y yo más o menos lo mismo, en verdad Adiós No, no me lo creo No me lo creo No, hostia Le he metido para dentro Vaya efecto Menos mal Ojo ¿Se mantienes? No llego Voy yo Voy yo, eh Sí, voy a volver Voy a intentar ayudarte Mejor que pueda Estoy furia ahora Lo han pegado Estoy cerrado Esto me lo cargo Estoy dorado Estoy dorado Uff Uff Qué cositas eran Venga, espectacular Espectacular, la verdad Venga, para tu puta Espectacular Se me ha quedado el dedo roñapeo That's what I'm looking for That's what I'm looking for That's what I'm looking for